En la ruda se encuentra la temenla tercera integrada por el tremendo Jao Soy el mejor, el mejor del mundo El actual campeón un día sobre el completo del Consejo Mundial de Lucha Libre Doctor Wagner Jr. Y como capitán de su bando, el hombre de la jugada mortal, ¡Ake! ¡Ake! ¡El mejor! ¡El mejor! En la silla técnica se encuentra la sensacional tercera Integrada por el hombre de veinticuatro pilates, ¡Odo! El actual campeón mundial de peso completo E ídolo de las multitudes, ¡Super Porky! ¡Braso de plaza! ¡Aquí va pura un vistazo! ¡De amigos Porky! ¡Braso de plaza! ¡Otro que va! ¡Ola a orquí! ¡Braso de plaza! El Orgullo Ángelo Politano La Fiera Muy amables aficionados para llevarles el super deporte espectáculo El más difícil y viril de los deportes A dos de tres caídas en esta semifinal de Alarido En relevos australianos Bueno pues por el lado rudo ya los vimos Kaos y Jaque Mate, integrante de los Indocables Y el Dr. Wagner que hace tripleta en esta ocasión con los Indocables El integrante también de una tercia bastante bien acoplada Y muy popular entre los rudos La nueva ola blanca, Dr. Wagner Y por el otro lado la Fiera del Merito Puebla de Los Ángeles Oro que es un computador muy joven Que inclusive ya fue campeón de peso medio de la NWA Y Brazo de Plata que cualquier parecido con un personaje de la televisión Es mera coincidencia Este es Kaos, es de los más recientes integrantes De esta tercia famosísima de Indocables Y bueno, mi querido Mikili Como que ha cambiado el joven Maroñez De marca de cigarrillos lo noto bastante extraño Bueno pues aquí estamos para llevarles amigos esta lucha Que promete grandes emociones De la lucha en relevos australianos En esta función de los martes populares Aquí en Perú 77 Al fondo aparece Kaquemate Oro lo está retando Ahí está Kaos Surge el reto del metálico para este cabecito de algodón Vamos a ver si responde Bueno pues ahí está ingresando ya este cuadrilátero Vean ustedes a este Kaos Integrante de los Indocables Es el Benjamín precisamente de estos Indocables El más nuevo En esta tercia Complementada por Jaquebate y por Masacre Bueno pues ahí está Kaos Vean ustedes el pique ahí que se está armando Con este que es oro Busca el refugio del pasillo El más bizoño de los Indocables Pero no por ello Es un novato en la lucha libre No tiene ya Bastante horas de vuelo Y aparece El brazo de plata el gran porqui Frente a Kaquemate Ahí está Hay diferencia aquí notable del torelaje Un peso sobre incompleto Y un Muy pero muy completo que es el gran porqui Está retornando ya Kaos Vamos a ver Bueno pues ahí está fallando Y una ligera planchita de forqui Ahí ligerita para que no se queje Jaquebate Jesús Suñiga Sí efectivamente Bueno pues Este es el actual campeón de peso completo El super forqui Le llaman los dignos Además tiene mucha popularidad Y su tonelaje puede ser un arma de dos Mi querido Andrés Maroñas Porque por una parte Ahora está bien aprovechada Le cayó encima ahí a uno de los intocables Pero también eso quizá le reste un poquito de movilidad ¿Cómo la ves tú mi querido Andrés? Bueno pues yo creo que No es un arma de dos tilos Está sensacional ahí el super forqui Mi querido Jesús Suñiga Ahora buscando Bueno entonces te vamos a recetar una dieta de pura vitamina C Nos la echamos Con mucho gusto Y empezamos ya en este momento Con los tacos Y los tamales Aquí estamos viendo Al doctor Wagner Que se está enfrentando A la fiera Ahí en una pasada En todo lo alto Al galeno del mal Que el día de hoy Tuvo tres cirugías Tres operaciones Este doctor Wagner Pero aquí está cumpliendo Con su trabajo Con lo que ama Realmente que es La lucha libre Aquí la fiera de hinojos De rodillas Y abajo del cuadrilátero Vemos A otro de los metálicos Este es oro Ahí rápidamente El doctor ya asistiendo a oro Será difícil entonces Que regrese Al cuadrilátero Dicen que cuando el río Agua lleva Cuando el río suena Agua lleva Bueno pero me entendiste Mi querido Miguel Y rápidamente entraste al quite Eso es lo importante Y arriba los técnicos Que aquí no están haciendo nada En esta primera caída Que de esta forma Está terminando Rapidísima esta primera caída Ya está la mano En todo lo alto Para Jaque Mate La fiera que es el capitán Por parte de los técnicos Así que esta primera caída Fue efímera Ha terminado Pues no pudieron hacer Nada malas noticias Para el bando de los técnicos Ya que oro Pues quizás no regrese ya Para la segunda caída Mi querido Miguel Hinares Bueno pues Oro aparece Sobre la tarima de protección Vamos a llevarles Amigos La caída de la repetición Enfocaron aquí Sus baterías Contra El poblano Arturo Casco La fiera El capitán De los técnicos Y bueno pues Funcionó bien La táctica De estos rufiares Dar ustedes Todavía el codazo De Jaque Mate Contra La fiera Coliéndole ahí Las espaldas claras Tres segundos Que marca el reglamento Fuera Primera caída Para los rudos Y ahí está el Metallicoro Estamos llevándoles amigos A través de Televisa La mejor lucha libre del mundo Aficionados Ya ha sonado el silbatazo Para la segunda caída Y bueno pues La ventaja es para los rufianes Ventaja porque ya ganaron La primera caída Mientras las acciones Ahí están Verdaderamente candentes Puede venir la descalificación Se gira ahí la fiera Si decíamos que la ventaja Es para los rufianes Vemos ahí como sale Ya oro lastimado Lesionado Bueno pues hoy no se levantó Con la pierna derecha Ya que se lo llevan A la enfermería Lesionado Brazo de plata Ahí lo consuela un poco Y si bueno pues La ventaja para los rufianes Porque ganaron la primera Y ahora son tres Contra uno Mi querido Miquillo Tres contra dos Precisamente Bueno aunque El brazo de plata Cuenta como por tres Si imagínate Y Andrés Maroñas Que también se quiere bajar Bueno pues aquí estamos Ver ustedes Si tienen muy difícil Aquí el panorama Los rufianes Y todavía Mira Miguel Van a jugar a la gallinita ciega Poniéndole ahí una venda Arturo Casco La fiera Bordiéndole la frente En dificultades Los científicos Exceso de castigo Aquí contra el capitán Puede venir Una descalificación Aquí Los referis Ahí Decretan El triunfo Para los científicos Por la vía De la descalificación Todavía caos Mándole con todo Al brazo de plata Al gran parque La lucha Se emparece Bueno decía yo Tres contra uno Porque eran los tres Contra la fiera Que es el capitán Este es el brazo de plata Que verdaderamente Ahora si le tocó Zapatería completa Ve usted Todavía llegan por ahí Los rufianes Y le dan un No me olvides Mientras tanto la fiera Sigue sufriendo Pues las hostilidades De estos Tres rufianes Ya decretaron ahí Bueno pues la descalificación Vamos a ver la repetición A ver si es cierto A mi me parece Que fueron muy Rigoristas Rigoristas Perdón Estos Dos referis El Sammy Plus Y Pompín Pues si le estaban ahí Golpeando Pero se lo merecía Para que se le quite Por Traicionero Recuerda decir Que hace unas semanas Era rudo Se pasó de técnico Y eso se merece Por andar cambiando de ideas Y que se cuide por ahí El joven Maroñas Porque seguramente Pues si lo agarran Los intocables A lo mejor le dan Una dotación también Por andarse pasando Al bando técnico Aquí está El brazo de plata A ver que resulta ahora Mi querido joven Maroñas Bueno pues vamos a ver Pero merecida Tenía la descalificación Estos rudos Que se pasaron De tueste Castigando A la fiera Le dieron con todo Y se tardaron Un poquito es más Ahí Sammy Se tardó En decretar La descalificación Ahora lo importante Es saber si la fiera Se puede recuperar O el gran Porky Lo puede hacer Gran parecido De este Porky Con Vitorino Que por cierto Vitorino Se va a Japón Dentro de unos días Oficial Aquí estamos viendo El castigo Para Super Porky Por parte Del doctor Wagner Lo quieren subir Al cuadrilátero Pero va a ser muy difícil Tienen que mandar Traer una grúa Para que suba Super Porky Ahí muy inteligente Un hombre muy astuto Tiene ya 14 años Como profesional Y aquí está provocando Justamente lo que él quería La equivocación Y aquí está El Porky Reaccionando Ahí muy enojado Le va a pegar A Kaos A ese cabecita blanca Que lo sigue Tiene que tener continuidad Aquí Super Porky Está muy mermado Ya muy lastimado Pero sigue castigando A Kaos Que es lo que hace ahí Sammy Intervenir Mientras en el otro ángulo Lo tenemos A que mate Que sigue el castigo Para la fiera Vaya que le han dado Con todo a la fiera Y no se ha podido recuperar Mi querido Miguel Hinares Bueno pues aquí estamos Amigos En esta tercera Y definitiva Aparece Jaque Bate Sujeta Doctor Wagner Junior El Galeno del Mal A este Pepe Alvarado Uribe Es el brazo de plata Que se quita Y ahí está La equivocación De Torrufiares Esto es Pues lo que Nos puede llevar A una derrota A esta tercia ruda Esas constantes equivocaciones Propiciado es claro Por este brazo de plata Ustedes como Ejerce presión al brazo Candado aquí Aparece Doctor Wagner Junior Para rescatar a Kaos El Galeno del Mal Vamos a ver Ahí está Wagner Tomando al brazo de plata Bueno pues quiere Llevárselo con una rara invertida Pero nada Un centón de porqué Elivirado Wagner ya Aparece Jaque Bate Pero ahí está la fiera Elivirado ya Doctor Wagner Y la fiera la trae Con Jaque Bate Una patada Que alcanzó a esquivar Jaque Bate Intercambian aquí golpes De estos dos luchadores Va a las cuerdas Ahora a la fiera ¿Vale ustedes? Bien ahí en esa acción Se estaba confiando El hombre de la jugada Mortal Jaque Bate Bueno pues ahí sujeto La pierna Vuelve a fallar aquí La fiera Hizo aplicar Esa patada Que tiene muy hecha La duca Intercambian golpes Aquí Precisamente Los capitales Jaque Bate Y la fiera Que se subida Ahí seguramente Se va a resolver Bueno pues la lucha Los réperes Están interviniendo Pero esto pues es legal Aunque está ahí Golpeando ¿Qué pasó ahí? Bueno pues lo que pasa Es que estaba golpeando Con la mano cerrada Toda hija que mate Y por eso están descalificando A los rubos Pero yo quisiera hacer Una aclaración Hace unos segundos Brazo de plata Lo tomamos con la cámara Inclusive Estaba golpeando A Caos Abajo del encordado A ver Ahí ¿Por qué no descalificaron A los técnicos Mi querido Andrés Márquez? Nada, nada ¿Qué aclaración tienes que hacer? Fue muy claro ahí La descalificación Para estos rufianes Merecido lo tenían Se pasaron ahí Con el castigo Con la fiera Y están ganando Por la vía De la descalificación Los técnicos Y hay que recordar Que solamente Eran dos luchadores Así se las gastan Los luchadores técnicos Que finalmente Están logrando el objetivo Aquí está Super Porky Aclarando Cómo fue la situación Aquí estamos en la magia De la repetición Habilmente Lo dejaba Que pasara Al doctor Wagner Y ahí le iba a caer Super Porky Ese pequeño sentón Era definitivo Para ponerlo Fuera de circulación Aparecía Jaque mate Pero ya Era Mero Formulismo Aquí sigue el castigo Para la fiera Vaya que este Jaque mate Le ha dado con todo Se ha ensañado Aquí están haciendo Una gran rivalidad Entre El rudo Jaque mate El hombre de la Jugar mortal Y la fiera Que no pudo Lograr quizás El objetivo Que quisiera La fiera Pero finalmente Se salió con la suya El técnico Se lleva en una Merecida Victoria Aquí le sigue dando Con todo Jaque mate A la fiera Vaya Creo que ya está Perdiendo el sentido La fiera Pero así son estos Rudos No se comportan Y aquí Mira Jesús Como sigue El castigo No le da oportunidad De levantarse Para poderlo retar Así que puede Hacer la fiera Pero no aguantan nada Los técnicos Ni modo A veces las matemáticas Fallan Y en lugar de Dos contra tres Eran cuatro contra tres O cinco contra tres Ya no sé cuántos Porque los referees Estaban en contra De los rudos Por Televisa Tenemos la mejor Mucha libre del mundo Exterior del Betálico Oro Donde se lesiona Aquí viene el impacto Sí, cayó mal ahí Sí, el impacto Es ahí a la duca El castigo también A las cervicales Seguramente Y bueno Pues esta es la verdad De la duda Del cual el Betálico Oro Se lastimaba Esquivaba perfectamente Pero aquí vería El impacto fue Con la palma de la mano Fue perfecto El impacto de Kao Cayó mal El Betálico Oro Ver ustedes ahí Puede ser terrible En ocasiones Un lance De esta naturaleza Cayó mal ahí Definitivamente El Betálico Oro Quiso seguir Y varios compañeros de trabajo Que lamentaron La pérdida de alguien A quien se le auguraba Un brillante futuro Dentro del mundo De la lucha libre Esteban Hernández Padre del Ahora Ociso Y conocido en el ambiente Luchístico Como uno de los hermanos Calavera Habló sobre lo ocurrido No sabemos No sabemos Exactamente Que fue el golpe No creo que Era así Porque Todo estaba Capacitado Para abrir Ese golpe Sin más Y era un Muy capacitado Él No era improvisado Era un profesional Capacitado Ya tenía Cuatro años Ya era como un profesional Antes luchando En otras arenas Pero como profesional Cuatro años A las 15 horas De hoy Se oficiará La última misa De cuerpo presente Para luego Trasladar los restos A lo que será Su última morada De familiares Y cientos de personas Vieron el último adiós A Jesús Javier Hernández Silva Mejor conocido En el ambiente Luchístico Como Oro Quien falleciera A los 22 años De edad Víctima de un derrame Cerebral El pasado martes En la arena México Entre lágrimas Y notas musicales Interpretadas por un mariachi Al estilo Jalisco Los presentes Lamentaron la pérdida De alguien A quien se le auguraba Un brillante futuro Dentro de los encordados No solo de México Sino del extranjero